Hola, ¿cómo están? Vieras que queremos contarles algo muy chiva. Vamos a estar transmitiendo aquí por el 13 los encuentros nacionales del Festival Estudiantil de las Artes. Y usted que está ahí no se lo puede perder, ya sabe, aquí por el 13. Los invitamos a dejar el miedo y mostrar sus talentos en el Festival Estudiantil de las Artes. ¡Gracias!